Lo he hecho de los 30 años que yo he pasado en la escuela. Llegó una niña con un problema dificilísimo de sordera, un problema muy serio. Algunos maestros querían, o maestras querían que esa niña estuviera en un colegio especial, pero estudió en el colegio público. Esta anécdota se la dedico a mi amiga teacher que está aquí, a Cristina que es profesora de inglés en el colegio La Chanca. Un aplauso para ella, gracias. La niña no fue a un colegio especial, Carmen, sino que se quedó en el colegio público. Era dificilísimo que aprendiera a leer y a escribir con aquella sordera. Un día la maestra me pidió un poema que yo había escrito donde hablaba de la belleza y el dolor de la chanca. El acecho de la belleza, porque en la chanca acecha la belleza. Hay piedras que pueden caer sobre las casas y por eso el arquitecto lo tuvo en cuenta. Y en esa mezcla de dolor, de tristeza y de esperanza y de belleza, yo le entregué ese poema a la maestra y la niña un día que llego al colegio me mira de frente y empieza a recitarme de memoria este poema. Por la chanca vuela libre una paloma, las alas de fuego y el pico de sombra. El pico de sombra, su collar azul, por el aire viene herida de luz. Noche de mi barrio, paloma encendida, sobre tu cabeza corona de espinas, corona de espinas donde canta el mar, barrio de alas blancas, por el aire vas. La niña había aprendido a leer con mi poema. A partir de ahí, la lectura fue cada vez más fluida, la escritura también. Y es un hecho tan significativo, hoy la niña está en el instituto, que me parece digno de contarlo. Ahora vamos a seguir con un turno de palabras. Después, José Morales va a cantar, va a tocar, va a tocar. Es un músico cubano y va a tocar para ustedes un par de temas, ¿verdad? Y acabaremos con unas imágenes de Ela y con una música de la gran cantante chanqueña Sensi Falang. Quiero decir que en la chanca, la raíz del flamenco está cada vez más viva. De allí han salido guitarristas como Tomatito, como el niño José L. Están saliendo cantadoras extraordinarios, están saliendo músicos de una categoría absolutamente excepcional. Eso sería ya para dedicarles otra jornada. Así que un turno de palabras a quien esperáis vosotros preguntarles de la mesa.